no tengo guión de entrevista así que lo tenemos fácil estaba pensando según venía en el coche preguntarte por balance del año en términos generales pero no sé si tienes algo tú en la cabeza yo cada vez que vengo a trabajar a madrid salen un montón de ideas y dice ayer por ejemplo salió un tema muy interesante del que no vamos a hablar aquí que es cómo viene el ciclo olímpico de parís que viene calentito pero bueno vamos a dejar que pasen acontecimientos y de esto haremos otro vídeo vale porque si hablas del ciclo olímpico eso es que sara sigue empeñada en parís 2024 a sara pérez le gustaría estar en parís 2024 pero yo veo un encaje difícil porque requiere aún no han salido los criterios de la itu señores de la itu quedan dos años y nos gustaría trabajar con ello pero bueno más o menos si intuimos que irán los tiros por el mismo camino y que habrá que puntuar en 12 eventos y tú a lo largo del ciclo de parís que quedan dos años y medio la clasificación terminará más o menos en mayo 2024 y estamos casi en enero de 2024 perdón de 2022 quedan 12 meses o sea 24 meses para 12 pruebas ya sabemos que las triaretas del perfil de sara gente que no va a ganar una world series y que su máxima aspiración es lograr estar ahí en un puesto de diploma octavo quinto que hay que ser realistas es muy difícil que sara gane una world series pero sí que esté ahí cuando hablo de sara hablo de cecilia hablo de anna godoy hablo de miriam hablo de maría casals nuestras deportistas tienen difícil en este ciclo ganar una world series muy difícil pues ese perfil impide ser profesional al 100% y el perfil de sala en 70.3 si le permite ser profesional como vamos a compatibilizar eso difícilmente lo vamos a intentar pero habrá que intentar estar en team rally competitivos habrá que intentar estar en los ganaderos de españa de corta competitivos pero como puntuamos en 12 eventos itu y otros 12 70.3 en estos meses muy difícil blumenfeld ha demostrado que se puede ya es que los he tardado un minuto y medio en meter blumenfeld en esta entrevista de puta madre a mí me gustaría saber cómo se llaman los padres de blumenfeld porque es un ejemplo muy bueno blumenfeld ha demostrado que se puede hay un ejemplo que también me gustó hace años cuando el triatlón blanco se hacía todo por nieve y solamente víctor lobo conseguía dar las vueltas y el director de competiciones entonces felipe gutiérrez nos decía es viable porque hay alguien que hace toda la bici sobre nieve dice si los otros 99 que no éramos malos ciclistas empujamos la bici es decir blumenfeld es blumenfeld y blumenfeld a mí pues yo tengo yo tengo ese twitter ahí guardado en el que dije que no iba a ganar kuzumel ahí lo tenemos entonces qué voy a decir yo blumenfeld es christian blumenfeld pero lo que hace blumenfeld no lo ha hecho gusta fiden gusta fiden no ha ganado yo era yo era la coña por la excepcionalidad oye volviendo al ciclo olímpico ahora cuando estás diciendo los nombres te voy a meter en un jardín porque en chicas más o menos tenemos claro cuáles pueden ser los nombres que peleen en serio por esa clasificación pero los chicos hay un vuelco total en la medida en que javi ya ha dicho que se pasa media fernando está con las oposiciones a policía nacional y no sabemos hacia dónde va a orientar el futuro ya de hecho tenía ganas de probar media con mario sigue siendo incógnita cómo ves el ciclo olímpico en los chicos bueno los que ya tenemos unos años este ciclo olímpico nos da vértigo en lo que a resultados se refiere porque ya hemos pasado por años de impasse en los que los resultados no eran tan buenos lo hemos dicho muchísimas veces en muchísimas otras ocasiones que lo raro era tener 20 años de campeones del mundo esto no es normal ahora hablamos de noruega pero noruega no ha tenido 20 años campeones del mundo de hecho si cojo el ranking seguimos teniendo más deportistas entre los 100 primeros que los noruegos es decir que que todo depende del priman que se lo vea es un año difícil primero mario no ha tenido sus dos mejores años el mismo lo dice y se tiene que recuperar a su nivel puede hacerlo perfectamente claro que puede hacerlo no no le veo menos corredor que nadie y las carreras de bici estamos viendo que se está consiguiendo remontar por detrás serrat está ahí y gorbellido david cantero si evoluciona en esa natación en hombres jenis grau como dijo también ser godoy tiene que ser más agresivo en bici y salir un poquito antes pero no tenemos esos esos deportistas que teníamos t1 cabeza t2 en cabeza íbamos a correr en 29 esto ahora mismo no lo tenemos el más cercano a eso es antonio serrat que ya está ahí además líder de la realidad bellido ha sido campeón del mundo pero aún falta ese trial era completo que tenemos con javi que teníamos con fernando que teníamos con mario pues eso nos falta y en mujeres pues viene maría viene el enamoradas cecilia la hemos recuperado pero tampoco tenemos una campeona del mundo entonces es un pase un ciclo difícil en el que la dirección técnica va a tener que trabajar con mucha frialdad para lograr meter el equipo de relevos para meter dos y dos esa es la situación que dibujamos no no somos gran bretaña ni francia en estos momentos y ahora que ya te he cortado con tu entradilla en la que decías que tenías muchos temas tus temas el tema de el tema del sistema noruego me gusta hablamos sobre ello en daytona es muy interesante acá va a ser el campeonato de europa de cross ha ganado un noruego en hombres ha ganado una noruega en mujeres los noruegos están en triatlón pero lo que decíamos el sistema noruego no existe es decir los ingres bits en no están haciendo lo que hace lote miller y lote miller no está haciendo lo que hace casper stores y casper store no está haciendo lo que hace christian blumenfeld lo que ocurre es que en estos momentos tiene una generación principalmente nombres en triatlón que es lo que nos importa muy bueno y luego los inge britsen que son los inge britsen así el sistema noruego fuese espectacular había yo creo que da igual que hubiesen nacido en noruega que en montforte de lemus exactamente entonces lo decía bobo man el entrenador de michael phelps dice es curioso que yo ahora soy el mejor entrenador del mundo de natación y hace cuatro años el mejor entrenador del mundo de natación era el mejor entrenador del mundo es pues ahora estoy un poco perdido el mundo en la natación es decir el mejor entrenador del mundo el mejor sistema del mundo es el que están haciendo el campeón del mundo en esos momentos me gusta mucho lo que están haciendo los noruegos es muy gracioso cuando ves los donuts cuando ves las pizzas y dice pero cuando les ves comer de verdad comen bien tú hiciste un story así de ayer o antes de ayer de lo que se les ve en la mesa cuando están comiendo en serio que era una ensalada agua 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 embotellada era actual no estaban en cozumel comiendo en una tasca comida picante estaban cuidándose agua buena fruta parecía una ensalada de pasta no vi ketchup por ningún sitio y no vi la nutella de postre que igual estaba pero cuando estaban comiendo estaban comiendo es decir se le veía con el super sapiens están con el v2 master haciendo análisis el entrenador estaba mirando con un con un kestrel un anemómetro la presión yo a mí yo creo que están cuidando todos los detalles a tope me cuesta mucho pensar yo creo que son dos hablo de dos porque en el caso de casper como que está costando un poco destacar tanto como están destacando y den y blumen aunque casper tiene unas series mundiales y todo esto que son tíos que entrenan descansan y duermen y no hacen absolutamente nada más en la vida no tienen que ir a hacer la compra no tienen que limpiar la casa no no tienen las tareas que pueden tener otros deportistas o que las normalizan ellos es entreno descanso y duermo y punto correcto yo no sé cómo funcionan pero me imagino que con volviendo a blumenfeld y a iden que estarán facturando una buena cantidad de dinero en premios y no lo sé pero sin ningún problema están ganando entre patrocinios y premios más de más de medio millón de euros al año pero si fuese un deportista mío que estuviese ganando medio millón de euros al año ya oye vamos a invertir 20.000 euros en un asistente un asistente no me refiero a alguien que te limpia la casa sino una persona que te acompañe dices tú me vas a la compra tú te preocupas de oye quiero ir a necesito hacer unos papeles vas y me los haces es una persona que te esté ayudando que me consta que frodeno tiene una persona que le ayuda porque no es un gasto es una inversión y dices oye pues de mis 500.000 euros me quito un sueldecito de 2.000 euros al mes para una persona capacitada vale una persona que porque no no vale cualquier persona para ese trabajo por ejemplo iban raña se llevaba alejando santamaría de asistente a hawai no vale cualquier persona tienes una persona que digas oye ponme el 10 28 atrás y dice que es un 10 28 es decir no pues me imagino que están invirtiendo en su en tener todo el tiempo disponible para el rendimiento esto ya lo dijeron hace muchos años en una charla los brawley que entonces era el mejor sistema del mundo era el de los brawley hace ocho años debe ir por la vez brawley blumenfeld y lo decían dice nos dedicamos a entrenar no nos dedicamos a cocinar no nos dedicamos a limpiar la casa no nos dedicamos esto yo salgo de la cama hago mi movilidad hago mi desayuno o no salgo a hacer mi bici me dedico a mi recuperación voy a la mesa que sé lo que me espera y me voy a dormir una siesta y después sigo mi entrenamiento mi fuerza voy a cenar y me voy a dormir y no recojo un plato pero qué es lo que debe ser la jorgensen cuando estaba en triatlón también lo contó que que pat el marido era el que le hacía absolutamente todo ella de él iba a mesa puesta de todo de la compra no la hacía ella ella se iba a la cama a las ocho de la tarde cosas de ese estilo claro y tiene sentido si lo decimos dice para qué voy yo a emplear una persona capacitada esto lo decían en la en las oficinas dice por qué vas a poner al director de la oficina a hacer fotocopias porque es más rentable el director de la oficina en una entrevista que haciendo fotocopias porque en esa entrevista va a contratar una estrella o va a lograr un mayor rendimiento para la empresa por eso haciendo fotocopias tiene a un chico que hace fotocopias muy bien son un poco clasista ya el chico de fotocopias luego crecerá independientemente de agrar a la gente se nos llene la boca con que el entrenamiento de los blumenfeld tampoco es un entrenamiento aplicable al día a día del resto de los mortales con el resto de los mortales los populares que son siempre los que nos obcecamos en intentar emular a los pros es que en realidad los pros actuales y más con la pandemia que hemos experimentado un montón de cosas están aplicando cosas que hacían los big four aquellos míticos marcal en scott molina y si me vengo a españa el tandon de iña querenal de antonio alix es decir hacer 40 horas semanales y muchas de ellas de prisa y muchas de ellas despacio es decir entrenar fuerte mucho se ha hecho siempre es decir polarizar no están descubriendo nada es decir el principal truco que tienen es que están haciendo las cosas muy bien y que tienen una gran materia prima de quién es el libro atletas de hierro que no me acuerdo de fitzgerald atletas de hierro es de de joe friel o de joe friel no joe friel no es que me sale más fitzgerald pero no si atletas de hierro es de una es que eso es alemán ahora mismo no me sale vale pues pues lo llamaba a esas zonas que no son las polarizadas zonas de la basura sí pero qué están haciendo ahora para como sabemos que el incremento de la carga aumenta todo lo que se refiere al rendimiento aeróbico volumen plasmático volumen meteocondrial intercambio de gases pues todas esas cosas ellos están haciendo más horas pues están imitando a pello solo el otro día estando en la gran canaria le dije a pello que tengo pendiente hacer un artículo de el español que entrenan más horas que christian blumenfeld claro pero con todo el cariño del mundo pues los padres de blumenfeld tienen más carga aeróbica que los padres de pello porque si fuese si el rendimiento fuese clave o sea si el volumen fuese el único que es clave pello solo sería el campeón del mundo y es campeón de españa pello con todo el cariño el mundo es que a mí me saca media hora en un medio airman es decir el si el volumen fuese clave entonces estaríamos buscando un sistema para entrenar no 40 horas sino 60 y el volumen es clave pero hay que asimilarlo y en grupos de edad que vamos a la compra pues si yo decido que el jueves por la tarde al salido del trabajo a las 4 me voy a montar en bici a polarizar 4 horas pues igual tengo las maletas en la puerta y hoy que cenamos es decir yo no puedo entrar a 4 horas el jueves por la tarde porque tengo que cuidarme de cosas tengo que hacer vídeo mecánicas tengo que ir a la compra tengo que arreglar un poco la casa me voy a callar cómo está ayer no antes de ayer en un grupo de whatsapp en el del training camp nuestro preguntaban un alguien que va a preparar en 2022 por primera vez un larga distancia que tss serán los más adecuados para preparar un larga distancia yo no cuando todavía no han empezado partiendo la premisa de que mi respuesta sería del esto te lo va dando el día a día y las necesidades de cada uno es del que alguien puede llegar con un ctl de 140 y otro con un ctl de 80 y no pasa absolutamente nada es una buena pregunta bueno el training stress score que hablamos de es una métrica que se ha inventado es decir una cosa por la gente de training y podemos utilizar los trims podemos utilizar los ecos de cejuela y de jonathan steve es una forma de cuantificar la carga la carga se cuantifica de millones de maneras y el tss una cosa que no termina de tener en cuenta es los minutos de intensidad cuánto tiempo sabes decir al final no es lo mismo hacer 10 horas a una intensidad que 5 al doble intensidad van ser unas tss parecidas pero en carga tienen nada que ver entonces el tss en sí mismo no dice está bien a mí me gusta porque es una métrica que si la utilizas de modo constante es una referencia pero siempre digo el mejor resultado de hawaii de sanders es entrenando 16 horas semanales 17 horas semanales y está en su blog antes de que hiciese su página web tenía un blog ahí lo tenéis blog line sanders wordpress por ahí andará y lo dice ya más con detalle 17 horas semanales constantes vale que eso es para mí es lo más importante entonces con qué tss dicen bueno pues por ejemplo yo yo en mil reviento yo yo mil tss mantenidos a la tercera semana me pongo enfermo y hay gente manejando 1400 1500 porque tienen la capacidad de recuperar mejor o porque no dedican tiempo a el tiempo de recuperación lo tienen más disponible que otros entonces no nos volvamos locos con las métricas a mí me gusta también hablar un poco y creo que en horas lo entenderíamos mejor yo creo que un grupo de edad que maneje tres sesiones de agua tres sesiones de bici tres sesiones de carrera y una de fuerza porque no una de fuerza por esto sino porque ya no caben más en la semana son 10 sesiones a la semana y me pongo siempre pongo el ejemplo del piano hola soy un me gusta tocar el piano por afición y ensayo tres horas al día y dice es decir si me lo lleva cualquier otra cosa que es el trialón y dice tú no eres un pianista aficionado tú eres un tío serio que toca de vez en cuando en un bar claro es que nos bajamos mucho el listón no tengo tengo 9 horas 59 soy un mal trialeta y dice jope es que me lo de a mí yo lo llamo el umbral ese umbral que ponemos todo lo que está por encima de mí es digno de alabanza y todo lo que está por debajo de mí escoria y dice oye entonces entonces yo que soy el umbral de la mierda no es decir por debajo de mí no y por encima de mí bueno si tener pues a mí me parece que que en españa tenemos un nivel de ironman en grupos de edad tremendo con tropecientos mil tíos bajando de 11 horas que hay que tener una dedicación de voy a tocar el piano todos los días tres horas bueno que decíamos nosotros en otro artículo que te tomamos a ti como referencia y que habló con pedro contigo para ver cómo se plantea en eeuu y cómo se plantea aquí la larga distancia que es totalmente distinto sí sí ese es ese también fue un viaje a miami yo ya había corrido en eeuu pero no me valía para ver cómo eran ellos porque los seis viajes anteriores habían sido a hawaii y el séptimo había sido a wisconsin a un ironman es decir no me había asomado el real on popular lo conocía porque tengo allí familiares y me contaban cosas pero yo llego voy a dejar mi bici una bici que había alquilado los al 511 busco y dice ya me ve alguien despista dice no no tira la bici en el primer sitio del rack que veas vale vale dejo esto y me veo una monta en bike que iba a hacer el 70.3 a mi lado pero no una monta en bike una 26 con una cestita claro y una chica con sobrepeso súper orgullosa con un emprendedor que tenía y una chica de unos 25 años y se le veía orgullosa de estar allí y en españa digo joder qué complejo tenemos que esa misma persona con sobrepeso no está allí porque posiblemente tenga un complejo que que nosotros mismos nos autogeneramos y ahí ningún problema y me gustó mucho esa actitud también me gustó la seriedad que tenemos en españa de hacer las cosas bien es decir no pero se puede encontrar un equilibrio entre lo que dices tú del no encontrar que esté frustrado porque tengo muchos por encima y es del yo aquí he venido a pasármelo como un cochino exactamente exactamente y es que hay hay un equilibrio hay un punto medio aficiones que me gustan a mí el buceo el patinaje en línea la fotografía hablaba del piano tengo un piano en casa no me vais a ver nunca y les dedico un ratito a la semana 40 minutos a una cosa cojo un piano y hago tres acordes con dos dedos y me pierdo lo último que hubiera imaginado en la vida es a jaime tocando el piano se lo imagináis vosotros hay que encontrar una foto de eso cosas de mi madre y no y me gusta el patinaje en línea y ahora estoy haciendo un poquito de patinaje en línea pretemporada y cáceres que es donde patino me dicen sí sí en recta patinas pero cada curva te la comes si hicieses un poquito más de cosas y cogeses alguna clase y pero es que me da igual yo quiero hacer cuatro dos días de patinas en línea en pretemporada para divertirme y cuando voy a lanzarote hay un curso de apnea muy interesante y me dicen josé te lo curas es un poco más y bajarías a 20 metros y digo pues si estoy a 8 metros que me explota el cerebro yo hago miles de cosas a un perfil mucho más bajo que el triatlón y no quiero que nadie me diga que buceo que mi buceo es mediocre y oye me lo paso bien buceando a 6 metros no necesito bucear a como pipín ferreras y me gustaría la verdad es que sí que a mí me gusta competir y si me dedicas a bucear me molaría bajar a 55 metros a pulmón libre no lo voy a hacer nunca porque no le voy a dedicar el tiempo que eso requiere pero no quiero que nadie me diga que no puedo bucear con mis con mis dos aletas que me he comprado de 26 euros en una gran superficie y buceo como quiero sí porque no entras en el neopreno que alguna pelota más tenga que lanzarte o nos vamos a hacer el fiteo a sara yo creo que llevo tres cafés y como además vengo calentito con el tema de el ciclo de parís prefiero no hablar de ese tema hoy vale pues ya está que este vídeo lo vais a ver antes de otro mucho más guay no te lo tomes a mal por la entrevista que va a ser el fiteo de sara que no podemos contar todavía lo que es pero es guapo que sed buenos entrenad y como mola entrevistar a jaime nos vemos en 2022 si yo